Hola, hola, qué tal amigas y amigos, muy buenos días, tengan todas y todos, sean bienvenidos y bienvenidas a la entrega de su programa con el consumidor de este martes, estamos a 4 de febrero del 20, 2020, no se olvide de poner 2020, como la vista perfecta, ya ustedes saben. Bueno, hoy teníamos invitado a Domingo Contreras, pero él no va a poder venir, pero viene la vice, su vice, su vicealcaldesa, Francis Torres, que ya está aquí con nosotros, vamos a entrevistarla, a ver los planos. Ustedes saben que este programa no es de política, este programa es para los consumidores, pero los consumidores consumen candidatos, consumen política, o sea, quisimos vincular las propuestas de la ciudad porque, como decía Duarte, en los municipios comienza el ejercicio de la democracia, o sea, el primer gobierno son los ayuntamientos, el gobierno local son los ayuntamientos, el presidente local es el alcalde. Entonces, por eso, como la democracia supuestamente viene de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, vamos los de abajo a hacerles sentir a los de arriba que el poder somos todos, no ellos. O sea, nosotros somos la base, si nos quitamos ellos, si nosotros no son nadie. Entonces, nosotros como ciudadanos debemos hacernos sentir y precisamente parte del juego de la democracia es la posibilidad que tú tienes de cambiar. Este programa tiene 30 años y en estos 30 años hemos tenido de síndico a Corporan, a Yoli Ventura, hasta a Franco Badía creo que estuvo en el periodo. Hemos tenido mucho, a Roberto por muchísimo tiempo, Roberto Salcedo, ahora a David Collado. O sea, si hacemos hacia atrás, yo creo que sí, que se ha hecho algo, pero no ha habido la participación, no ha habido una aplicación correcta de la ley que regula los municipios, los ayuntamientos. Y precisamente quisimos aquí escuchar desde un principio todas las ofertas que tienen para el gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, incluyendo Santo Domingo Este, que es, dice Emanuel Jiménez hoy en los periódicos, que va a dejar de ser un barrio para convertirse en una ciudad. Señores, eso para allá de aquel lado es más grande que aquí. Es una cosa increíble. Eso es de verdad una ciudad, de verdad una ciudad. Inclusive, como él está proponiendo los minicabildos, yo creo que la mejor forma inteligente de poder hacer frente a los problemas de esa gran ciudad, de esa gran ciudad. Entonces, nosotros queríamos escuchar todo lo que las propuesta, porque nosotros, yo personalmente, Altagracia Paulino, que casi más de la mitad de mi vida la he dedicado a la defensa de los derechos del consumidor. Y ustedes saben lo que es el consumidor. Es el ciudadano y su relación con el mercado. Todos compramos, todos, todos, absolutamente todos, desde el presidente de la república hasta el más chiquito. El presidente no va a ir al super, pero manda, manda a su esposa o la gente que dirige su casa. De manera que eso es, somos los ciudadanos. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos como ciudadanos? En una ciudad, todos, medio ambiente, seguridad, transporte, basura, los desechos sólidos que hacer con ellos, si sea cielo abierto o si no. O sea, son muchas cosas, son muchas cosas. O sea, el síndico de hoy, el alcalde de hoy no puede ser el alcalde de hace 30 años, porque no somos la misma persona, todos, aunque estamos, pero hay dos generaciones más, los hijos míos, los nietos míos. Yo tengo dos nietos que votan ya. O sea, yo lo que quiero decirle a ustedes, la gente que me está viendo, los ciudadanos, es que hagamos sentir, hagamos sentir nuestra presión. Si, si el voto es la única forma que se nos permite castigar o premiar, vamos a usarlo. Nosotros somos la base de esa pirámide. Ellos, los de allá arriba, los de allá arriba, sin nosotros, no son nadie ni pueden hacer nada. De manera que vamos a ejercer el verdadero poder, el verdadero poder, que no nos hagan trampa ni nada, pero vamos a ejercer el verdadero poder. Yo quisiera, yo quería decir eso. Otras de las, de los comentarios que yo tengo hoy, otro comentario que tenía ese, es el de el coronavirus. Todos los años, toda la vida, toda la vida han existido virus. Y ustedes, bueno, lo que estudiamos y eso conocemos a través de la historia. La febre amarilla, la peste negra que diezmó casi toda Europa, que casi no sobrevivió nadie. Siempre ha habido el ébola. El ébola es un virus viejísimo que aparece en determinada cosa. Ustedes saben por qué. Aparecen los virus y reaparecen. Porque la vida no desaparece. La vida no desaparece. Los virus nacen, nacen, hacen una meseta y después bajan. El virus, el coronavirus de ahora está así en ascenso. Hay que esperar que haga así y después que haga así. Cuando haga así, cuando se estabiliza y después que baja, ya ha afectado a muchísima gente. El virus del ébola, que es el más mortífero de todos los conocidos, es sumamente vulnerable. Ustedes saben a qué es vulnerable el virus del ébola, al agua y al jabón. Se lava bien la mano. Y casi todos, todos los virus son vulnerables al jabón y al agua. Ahora con el coronavirus, una de las recomendaciones fundamentales que hacen la gente, que hacen los expertos, es la higiene. Lavarse las manos, lasvarse las manos, pero también la ropa. O sea, si alguien estornudó, usted tiene su blusita bonita y usted no quiere ni que lavarla de una vez. Mire, lávela. No lleve esa blusa para su casa porque probablemente, no el coronavirus, porque el coronavirus no ha llegado aquí. Pero cualquier otro virus, este que anda de la gripe, es malísima. Se le puede pegar. O sea, que las medidas de higiene son fundamentales para evitar enfermarse. Lavarse las manos permanentemente con jabón, con agua. Y la ropa que usted anda en la calle, mire, desinfectela antes de llevarla al clóset si no la quiere lavar o mándela a lavar, pero no se la, no la rehúse. Entonces, vuelvo y repito, los virus aparecen porque ellos no desaparecen, ellos se quedan ahí latentes. Y cuando vienen otra vez, vienen con más fuerza, porque la vida no desaparece. Yo leí un artículo hace mucho de Leonardo Boff, el brasileño, teólogo de la liberación, filósofo, él decía, la vida en la tierra no va a desaparecer, porque el ser humano es muy inteligente. Y es que la vida no desaparece, se transforma, cambia y aparece de otra manera. Así son los virus. El coronavirus es que está ahora. Hace un año, como en septiembre, octubre por ahí, en una universidad de Estados Unidos, viene un coronavirus. Viene, viene, viene. ¿Por qué que yo? Ellos ya tienen estudiado el ciclo de vida en el que ellos se van, se ocultan, pero reaparecen. ¿Por qué que la vida no desaparece, se transforma? Entonces, vamos a tener, tenemos este, el año que viene va a haber otro y otro y otro y otro. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es curarnos. Tomar mucha vitamina C, medidas estrictas de higiene. Si el virus está en China, olvídese. Ah, por más medidas que usted tome, no es verdad que el virus va a desaparecer. O sea, vamos a cuidar nuestra salud, mucha vitamina C, mucha higiene, pero olvídese que eso viene. Eso viene. O sea, si está en el mundo, está en el mundo. Y sobre todo, más rápido, por la comunicación que hay. O sea, nosotros, en 24 horas estamos en Australia, estamos en África, estamos en China, y la comunicación es muy grande. ¿Quién dice que no? Va a venir. Vamos a curar nuestra salud. No hay vacuna todavía, pero sí podemos tomar medidas, por lo menos para que si no está, no nos dé tan fuerte. Así que nada, quédese ahí, que tenemos a Francis Torres, que está aquí con nosotros. Ella es candidata, vicealcaldesa, por el Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana. Así que nada, quédese ahí para ver la propuesta que tienen. Domingo venía, pero no viene. Me dio la noticia de que el PRD va a votar por domingo. O sea, la gente que era de Hugo se irá para allá. Vamos a ver si eso es verdad. Regresamos después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.